Pagar el mínimo a su tarjeta de crédito. ¿Qué impacto tiene esto? Pues digamos que tiene varias consecuencias, todas negativas, pero digamos que quizá usted lo ha hecho un par de veces o esta pudiera ser la primera vez que usted se ve quizá en la necesidad de solo hacer el pago mínimo porque por equidad situación es lo más que puede hacer. Pues aquí le trataré de dar la información para que usted entienda las consecuencias que esto le puede traer. Entonces lo primero con lo que vamos a iniciar es con lo quizá más obvio que es el pago por los intereses, o sea los gastos que usted va a pagar adicionales de interés. Y lo primero que tiene que tener pendiente es que los intereses son muy elevados. Cuando son en tarjetas de crédito, este es el caso, lo promedio, lo estándar en el mercado de nuestro país, la República Dominicana es de un 60% anual, lo cual es inmenso. Cuando hay gente que se queja de que una tasa de un préstamo está en un 25, un 22, un 21, un 26 y está súper alta, imagínense un 60%. Eso es lo primero que usted tiene que tener pendiente. Lo segundo es que cuando usted hace solo el pago mínimo a la tarjeta, ¿verdad que sí? El saldo restante, lo que sea que usted no pudo pagar, es lo que está acumulando esos intereses a una tasa de un 60% anual y esto hace que lo que sea que usted haya comprado con esa tarjeta de crédito, dígase que lo que sea que usted financió, porque en este caso ya lo está financiando, le salga mucho más caro. En el peor de los casos, hasta un 60% más caro si solamente es un año, si se prolonga mucho más de un año, pues obvio el número es astronómicamente mayor, pero eso es lo primero. O sea, va a pagar mucho más intereses y unos intereses que son bien, bien, bien elevados. Ya lo segundo es que la deuda se va a prolongar más, porque si usted solamente tiene un balance de 100 pesos cuando su tarjeta corta y el mínimo son 20 pesos, por decir un número, usted está dejando un balance de 80 pesos que para pagarlo usted va a durar mucho más tiempo ya que usted cuando generalmente está haciendo esos pagos mínimos está pagando mucho más intereses que lo que está pagando de capital en realidad y usted va a durar una eternidad para saldar ese monto que usted está dejando. Entonces, ahí es lo que viene, o sea, intereses altos y lo va a estar pagando por mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, por eso es que se recomienda que nunca usted haga el pago mínimo, sino que siempre a la salde completa. O, si no puede saldarlo completa, lo más que usted pueda, para que esos intereses que quedan sean lo más mínimo y usted pueda saldarlo en algún momento, pues, mucho más rápido. Ya la segunda categoría, aquí tiene que ver con su puntaje crediticio y es que esto va a afectar bastante, ya que, o sea, el índice de utilización de crédito suyo se va a mantener muy alto, o sea, porque siempre va a estar, o sea, usted va a tener un balance por encima, va a seguir probablemente utilizando la tarjeta y esto lo que le dice a las entidades bancarias es que usted no es una persona muy confiable al momento de pagar los compromisos económicos, las deudas, en este caso específicamente de tarjetas de crédito y eso se va a reflejar con un impacto negativo en su puntaje crediticio o score crediticio, como sea que lo maneje. Entonces, téngalo pendiente, o sea, afecta su puntaje de crédito. Lo otro es que esto afecta su historial de pago, como le mencioné aquí. Y dice que aunque hacer el pago mínimo, eso es importante, aunque hacer el pago mínimo evita cargos por pagos tardíos y el reporte de morosidad, la acumulación de deuda puede aumentar el riesgo de no poder cumplir los pagos futuros. O sea, que aunque no se le hace un reporte en su data crédito de que usted no paga, porque si usted está pagando, al menos se está pagando el mínimo. Digamos que ahí no está en el peor de los casos, pero aún así en su historial de pago sale que usted me está pagando todo y que siempre está dejando un balance pendiente y de que eso no es lo ideal, o sea, no le ayuda a su perfil de crédito. Ya luego puede incurrir en otros gastos, ¿verdad que sí? Que esto será una categoría como de gastos adicionales, que serían los cargos por moras, que, por ejemplo, si eventualmente no puedes pagar al menos el mínimo a tiempo, o sea, que, ok, iba a pagar el mínimo, pero tampoco lo pude pagar a tiempo, entonces, además de los intereses y todo eso, a usted le van a cobrar un cargo que es por mora, por pagos atrasados, o sea, por pagar el mínimo o lo que sea, pero aparte de eso, de que usted lo pagó ya muy atrasado, o sea, fuera de la fecha límite que tenía, lo cual incrementará más su deuda y sí le harían un reporte en su data crédito, en su historia de crédito, de que también pagó tardío, o sea, de que pagó muy fuera de fecha. Luego, esto aumenta las tasas de intereses, por ejemplo, algunas tarjetas se lo pudieran aumentar, en general eso quizá no se da mucho porque la tasa cambia, pero pudiera verse en que usted, si tenía una promoción, verdad, que si de una tarjeta que dijo, ok, mira, por X, por el manejo que tú tienes, te ofrecemos una tasa preferencial a ti, pero usted rompe eso, de que ya usted no paga tiempo y de que no se está manejando correcto, eso, además de todo lo que ya hemos hablado, le puede afectar en que usted pierda ese beneficio y la tasa se la incrementen y usted igual pague más intereses, lo cual puede aumentar la probabilidad de que usted no pueda pagar y siga en ese hoyo o en ese atraso infinito y no pueda salir adelante a menos que haga un esfuerzo muy, muy grande. Entonces, ¿cuáles estrategias, digamos, usted pudiera utilizar, si se ve en una situación como esa para usted mejorarla y para salir de eso lo antes posible y de la mejor forma posible, pues aquí le voy a dar cinco para que usted más o menos tenga una idea y la primera es, lo primero, pague más del balance mínimo, o sea, siempre que le sea posible pagar el mínimo no es lo ideal, o sea, pague al menos un poquito más, ya que así usted estará abonando un poco más de dinero al principal o el capital que usted está dejando para el próximo mes y así usted está disminuyendo la cantidad de dinero que va a pagar cada mes en intereses, o sea, eso es lo primero, sí o sí, pague al menos un poquito más de lo que le sale como mínimo en el pago de su tarjeta. Luego, es un plan de pago, o sea, trate de desintarse, ¿verdad que sí? Y ver, ok, ¿cuánto es la deuda actual? ¿Cómo yo puedo planificarme mes a mes o semana a semana, quincena a quincena, como sea que sea la periodicidad en que usted reciba los pagos para usted poder pagar esa tarjeta de crédito? O si tiene varias y tienen ambas diferentes tasas de interés anuales, pues trate usted de darle prioridad a la que tiene la tasa de interés más alta o la que tiene el balance y el interés más alto, como usted lo entienda mejor, pero hágase un plan para que usted sepa, ok, ¿cuál es la tarjeta que voy a pagar primero? ¿Cómo lo voy a hacer? Para que al final pueda hacerlo rápido y ahorre dinero pagando menos intereses. Hay otra estrategia que se llama transferencia de saldo y aquí se dice, considera transferir tu saldo a una tarjeta con una tasa de interés más baja si es posible para ahorrar intereses. Eso a veces se pudiera negociar, ahí va a depender mucho de su entidad bancaria, pero usted pudiera transferir, ok, mira, ese balance, vamos a transferirlo a una tarjeta que yo tenga quizá otra, pero tiene un interés anual más bajo, así yo igual te voy a pagar el mismo monto que te debo a ti como banco, pero te lo voy a pagar con menos intereses, lo cual al final me está ayudando. Ahí pudiera verse la idea de unificar tarjetas, idealmente, generalmente en el mismo banco o a veces hay bancos que son un banco totalmente diferente, te dice, ok, mira, todas las tarjetas que tú tienes son líneas de crédito, yo te ofrezco una tarjeta totalmente nueva donde va a unificar el equivalente a todos esos balances, quizá un poquito menos, quizá un poquito más o exactamente igual, aquí y te ofrezco tal tasa de interés anual, entonces ya luego se procedería a hacer la cancelación de todas las demás, eso es un proceso aparte y pienso hacer un video de eso para que tengan más información, pero esa es una estrategia u opción que usted tendría y así la idea es buscar que el mismo monto usted lo pueda pagar con una tasa de interés un poco más baja. Lo otro es, ya esto viene dentro del área más de finanzas personales en general, pero es su presupuesto, o sea, lo ideal es que usted revise su presupuesto actual, si no tiene uno, pues trate de crearlo, si ya lo tiene, verifíquelo y hágale ajustes para que usted pueda priorizar, pagar esas deudas de esas tarjetas de crédito o esa tarjeta de crédito si es solo una, lo antes posible, pero eso tiene que estar planificado, eso tiene que estar presupuestado para que usted pueda seguir ese plan y pueda cumplir el objetivo. Y ya lo último, como una última opción, quizás si usted lo ve que trató todo eso o no se le hace tan fácil, pues es que usted busque asesoría crediticia, ahí puede ser con un profesional en el área, para que le des asesoría, esa ayuda, ese seguimiento y usted pueda salir adelante y pueda administrarse mejor, cumplir eso, evitarse quizás gastos adicionales en intereses o afectar su crédito a un punto que quizás sea muy, muy, muy difícil recuperarlo o le tome mucho tiempo, muchos años y mucho dinero para usted volver a estar en un buen estado. Entonces, nada, solo les quería compartir esto, porque yo sé que quizás hay muchas personas que tuvieran la pregunta, ok, yo sé que me afecta solo pagar el mínimo, pero ¿qué tanto? ¿Qué tantas implicaciones tiene? ¿Qué tantas consecuencias tiene? ¿Qué tan malo pudiera ser? Pues aquí traté de explicárselo todo. Si tuvieran dudas adicionales, déjenla en los comentarios y ahí seguimos hablando y ayudándonos entre todos. De mi parte, lo dejo hasta aquí. Como siempre, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos en el siguiente. Adiós.